¡Suscríbete al canal! Tienes que ser experto. Nuestros consultores te ayudan a lograr ese cambio que deseas. Beauty Supply está abierto, mira, al público general con productos de belleza para toda la familia y tenemos 11 tiendas en todo Puerto Rico y pronto en el pueblo mío, en el pueblo de las piedras, pronto viene para allá, muy bien, abrimos de lunes a domingo y todos los domingos de marzo los empleados del gobierno y los de salud tendrán descuentos VIP. Escucha esto, entra ahora y compra online en laespañolabeautysupply.com Ya lo sabes, entra ahora que estamos para ayudarte en la compra, laespañolabeautysupply.com calidad con los precios más bajos en el mercado. Bueno, mis amigos, y ahora sí, este juego es para que todo el mundo que vive en Puerto Rico pueda jugar con nosotros. A mí me encanta porque tenemos oportunidad la señora allá en Ajuntas, la señora allá en Cabo Rojo, en Mayagüez, en Vieques, en Culebra, en Caguas, en todo Puerto Rico juegan y eso nos encanta. Inclusive, cuando pase todo esto de la cuarentena, que tengamos público hoy aquí, vamos a seguir haciendo juegos por teléfono, juegos por Zoom, juegos por Skype, para las personas que no pueden llegar aquí, participen porque esto es Puerto Rico gana. Muy bien, ahora sí, llamada telefónica 641-2178, vamos arriba, 641-2178. ¿Cuántos esmaltes hay? Hoy está bueno porque hay poquito, hay poquito. Cuente, cuente, cuente. Esto se va, esto se va. Ok, Quique, míralo aquí para que la gente cuente en la casa y diga rojo, 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 rojo. Ay, me confundí, vamos otra vez. Rojo, rojo, rojo. ¿Cuántos esmaltes hay por 200 dólares? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Eh, Windy. Windy. Sí. ¿De qué pueblo, Windy? Arroyo. Arroyo. Windy, te voy a dar un la, un la bien bueno. Hay menos de 100 esmaltes. ¿Cuántos esmaltes hay? Ay, ay, ay. ¿Hay menos de qué? Menos de 100. Menos de 100. Sí. 80. No, hay menos de 80. Gracias por haber participado. Próxima llamada. Se está cerrando, se está cerrando esto. Próxima llamada, rapidito, viene. Que hoy se va a los 200 de la española Beauty Supply. Hello, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Se habla Milka Santiago de Yabucoa. Milka Santiago de Yabucoa, Puerto Rico. Milka, hay menos. Milka, Milka, Milka. Milka, discúlpame, Milka de Yabucoa. Oye, Milka, hay menos de 80 esmaltes. ¿Cuántos esmaltes hay por 200 dólares? Bueno, hay 78. ¿Será? ¿78? 68. ¿Cuánto dijiste, Milka? 78. En 78. No, hay menos de 78. Gracias, Milka, por haber participado. Próxima, próxima. Hello, quiero que se vayan los 200 dólares hoy. Importante que entre ahora el español a Beauty Supply.com. Aprovechar que Adolfo no está, aprovechar que Adolfo no está. ¿Qué pasó, Tamara? A ver, pero Tamara ya está dando orden. Tamara está dando orden aquí. Adolfo, llega ya. Ok. Próxima llamada, buenas noches. ¿Pero? Sí. ¿Pero de tu gana? ¿Quién me habla? Raymond. ¿Raymond, de qué pueblo? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Raymond. Hay menos de 78 en Marte. ¿Cuántos en Marte hay? 60. No, hay menos de 60. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué nervioso. Hay menos de 60. Última llamada, rápido. Viene, 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 llama, llama. Última llamada, última llamada. Tamara, voy, última llamada. Se van, se van, se van. Rápido, última llamada. Tama. Tamara, no te molestes. Última llamada, hello. Quiero que se llaman los chavos. Última llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches, Linda. ¿Quién me habla? Linda, de Coamo. Linda, de Coamo. Sí. ¿Cuántos, cuántos en Marte hay? 48. 48. 48 a la una, 48 a las dos, 48 a las tres. ¡No! Habían 36. No pudo ser hoy. Gracias por haber participado. Y ya yo estoy listo. Porque seguimos jugando por la motora Royal Enfield, J.D. Herrera. Royal Enfield, 3-0-1, 0-3-20. Bueno, y ya nuestra amiga Rosemary terminó las 50 preguntas ayer. Y hoy tengo el participante nuevo. Su primera noche aquí con nosotros por la motora. Alexander. Alexander, bienvenido a Puerto Rico. Gana, ¿cómo está usted, caballero? Bien, gracias a Dios. ¿Cuántos años usted tiene? 28. ¿20 qué? 28. 28, muy bien. Alexander, ¿usted viene de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. ¿Y usted trabaja, estudia? Sí, trabaja por mi cuenta. ¿Trabaja por su cuenta? ¿Qué hace? Patio. Patio. ¿Hace patio? Excelente, muy bien. Mire, Alexander. ¿Usted ha visto cómo es el juego? Yo le voy a hacer 50 preguntas a usted. Conteste correcta o incorrecta. Yo voy a terminar de hacerle 50 preguntas durante esta semana. Ahora, los cuatro mejores de ustedes, los cuatro mejores récords, pasan a una semifinal. Ellos cuatro, uno de ellos se va a llevar la motora. Así que entre más conteste correcta, usted podría tener la oportunidad de llevarse la motora. Alexander, buena suerte. Muchas gracias. Vamos al mambo. Primera pregunta. ¿Qué cantante puertorriqueña es conocida como la mujer de fuego? A, Milly Quesada. B, Olga Tañón. B, Olga Tañón. Y eso es correcto. Pues, bien. Próxima pregunta. ¿Cuánto es la suma de los ángulos externos de un triángulo? A, 180. B, 360. A, 180. 180. Y eso es incorrecto. Era 360. Jueguen en su casa con nosotros, con la familia, para que aprendan y se diviertan con nosotros. Vamos allá. Próxima pregunta. Según el dicho popular, ¿cuántos años de mala suerte son si rompemos un espejo? A, 9 años. B, 7 años. B, 7 años. 7 años. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Qué deporte practica Mónica Puy? A, tenis de mesa. B, tenis. B, tenis. Tenis, dice mi amigo Alexander. Y eso es correcto. Correcto. Próxima pregunta. ¿En qué país nació el famoso cantante Luis Miguel? A, México. B, Puerto Rico. B, Puerto Rico. B, Puerto Rico. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿En qué película de Disney cantan Libre Soy? A, Moana. B, Frozen. B, Frozen. B, Frozen. Y eso es... Correcto, Frozen. Próxima pregunta. ¿Cómo se le llama a los padres de tu pareja? A, suegros. B, nueros. Suegros. Suegros. Y eso es... Correcto. Suegro. Empezó bien, Alexander. Bienvenido a Puerto Rico, Gana. Sigue estudiando. Yo lo veo mañana, lunes a las 7 de la noche en vivo. Sigue estudiando. Buena suerte. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico, Gana. Vamos allá. Vamos allá. Por ahí viene la puerta del dinero y la magia del mago MC. Ya regresamos. Vamos. Vamos. Vamos.